El líder campesino y dos veces preso político, Freddy Navas, permaneció 19 meses en prisión en las celdas del Chipote entre julio del 2021 y febrero de 2023 y fue desterrado junto a otros 221 reos de conciencia a Estados Unidos en febrero pasado. La primera vez que estuvo encarcelado fue entre noviembre 2018 y junio 2019. Navas fue uno de los fundadores del movimiento campesino anticanal, que desde 2013 denunció la ilegalidad de la concesión canalera con la que Daniel Ortega entregó la soberanía nacional al desconocido empresario chino Wang Yin. Conversamos con Freddy Navas sobre los tratos crueles en el Chipote, la situación y las mayores preocupaciones de las comunidades campesinas en el interior del país ante la represión y el estado policial y esto fue lo que nos dijo. Freddy, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Hace tres meses fuiste excarcelado y desterrado por la dictadura junto a otros 221 presos políticos. ¿Cómo describirías los 19 meses que pasaste encerrado en la celda del Chipote? Mucha tortura psicológica. Lo peor que le pueden hacer a los que estábamos ahí era privarnos del contacto con nuestras familias. Estar a veces en dos períodos estuvimos prácticamente tres meses primero y después casi tres meses después completamente aislados, sin saber, sin conocer nada, con amenazas directas a la familia, con amenazas directas a la familia. En el caso mío, en determinado momento me llevaron agua con un agujero en los tapones. No, no la vamos a dar, pero miren, qué raro que me la enseñaban pues la botella con agujero y después descubro o me mandan a llamar a un interrogatorio y me hacen saber de que para decirme que era agua envenenada y que la había llevado mi esposa y que eso tenían y me enseñaron ahí la orden de captura en ese momento que tenían para ella, porque era la única forma de poder investigar y que si autorizaba yo eso o no, pues imagínate, y dos o tres meses sin poderla ver a ella, sin saber nada de ella, completamente pues ellos buscaban, como decimos en buen nicaragüense, cómo penetrar la mente de uno, cómo fregar la mente de uno. Hubieron muchos que, tengo que decir, pues se quebraron psicológicamente, llegaron hasta a olvidar los nombres de sus hijos, algunos no sabían dónde estaban, el deseo de... Y esto no es sólo mío, sino de varios, de varios que en determinado momento dejaron de tomar sus medicamentos o daban medicamentos que no combinaban uno con el otro para buscar cómo alterarlo, físicamente a uno. Los médicos también fueron cómplices en eso, de cómo dañarlo de una manera física a nosotros, en el aspecto de negar el medicamento o dar contraindicaciones médicas, las malas praxis, se le puede decir dentro del penal, eso es brutal, pues, es brutal. Entonces, las condiciones sí eran de eso que le llama tortura blanca, en todas sus expresiones, nos las hacían a todos. El 16 de marzo, un mes después de su destierro, la policía asaltó y allá no su vivienda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mi esposa salió el día 14 de marzo hacia Panamá, donde están mis hijos, casualmente porque sé de lo que son capaces de este régimen policíaco. Ya estando en Panamá, se fue el 14 al mediodía, el día 16, al mediodía, entró la policía y rompió los portones, la puerta y todo. Ahí quedaron todas las noches, se llevaron prácticamente todo, arrasaron con la casa. Y quedaron ahí, no quedaron adentro de la casa, en la madrugada salieron, se fueron con todo. Y en la madrugada quedaron los paramilitares y ahí han estado y permanecen todavía en esas circunstancias. Lógico que todo el mundo tiene miedo de quererse ir a meter o ir a preguntar o ir a querer saber, pues porque nuestros nombres están prohibidos. A mi esposa le tocaba regresar en mes y medio a Nicaragua y le mandaron un chat en la aerolínea diciéndole de que su situación migratoria o su situación de regreso hacia el país había tenido, había sido rechazada por el Ministerio de Gobernación, que por lo tanto la instaban a ella que se contactara con el Ministerio de Gobernación a ver qué era lo que había pasado, por lo cual había sido rechazada su entrada al país. Ya sabemos de qué, cómo ha actuado y cómo actúa la policía. O sea que también mi esposa está desterrada, se puede decir, del país. Freddy, usted fue preso político en dos ocasiones, junto a otros liderazgos del movimiento campesino. ¿Qué impacto ha tenido eso entre los campesinos, la represión y la persecución de los principales liderazgos y el Estado policial? Nosotros, antes del 2018, esas cosas de la vida ya habíamos ido a organizar del lado de Ocotal, Madrid, Estelín, Matagalpa, Ginoteca. Habíamos ido ya a otros varios departamentos, aunque no eran afectados de una manera directa por el canal interoceánico, pero sí nosotros habíamos andado y como éramos campesinos se nos hacía fácil organizar verdaderamente, porque en Nicaragua casi en todos los lugares hay campesinos. Entonces, teníamos directiva y todo, quedaron formadas directivas y todo del movimiento campesino en ese momento. Hoy en día, toda esa gente ha sido asediada, perseguida, encarcelada, robado muchísimas, muchísimas de sus pequeñas fincas, muchos de ellos violadas, sucias. Yo tengo ya varias denuncias con nombre y apellido y lugares de donde han hecho esa barbarie. Los campesinos allá, muchos dirigentes que han sido, ya sea que sean delegados de la palabra, que allá en Nicaragua hay muchos delegados de la palabra, hay muchísimos de ellos presos, muchísimos, muchísimos más andan huyendo y otros han sido hasta asesinados por otros motivos, pero siempre han sido una persecución feroz en contra de la iglesia, en contra del campesinado, en contra de los dirigentes campesinos, en el corredor de la contra. Si uno va a lo que es el corredor de la contra, que se le llama Matagalpa, Genoteca, Estelín, vas a darte cuenta que todos, todas esas personas prácticamente andan huyendo, algunas personas mayores junto con sus hijos. Pero hasta da miedo denunciarlo en el caso de ellos, porque ¿a quién van a denunciar? ¿Dónde van a denunciar? ¿A quién lo van a hacer? Freddy, y ante ese escenario de represión, de asedio contra los campesinos, ¿qué otras preocupaciones y necesidades genera eso de los campesinos que necesitan cultivar sus tierras en el interior del país? ¿Cuáles son esas necesidades y preocupaciones que están sufriendo? Bueno, la primera cosa es la seguridad, porque no hay seguridad. En Nicaragua no hay ningún tipo de garantía, ni seguridad jurídica, ni en la empresa privada, ni nada. Todo el que se atreva, o que haya sido, que sea opositor, verdaderamente está huyendo, no está en el país. Y ahorita hay una escasez de mano de obra que es brutal, pues, y eso se puede ver en los cortes de café que pasaron en diciembre y enero, en noviembre, diciembre y enero, en los cortes de caña que acaban de pasar. Y la agricultura ahorita que está entrando el invierno, hay montones y montones de tierras que están sin cultivarse, que van a quedar sin cultivarse. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra, no hay. Toda la gente o tuvo que emigrar para acá, a los Estados Unidos, o hacia Costa Rica, pero no meramente por necesidades de trabajo, sino por seguridad de ellos, por seguridad de ellos, más que todo. Porque no puede, no se puede sobrevivir en un estado policíaco como el que tenemos en Nicaragua. La semana pasada, precisamente, el régimen desató una nueva ola de secuestros y judicializaciones exprés contra 58 ciudadanos en diferentes zonas del país. ¿Qué opina del estado de temor que vive la gente bajo el estado policial? ¿Hay alguna alternativa frente a ese escenario? ¿Hay una alternativa para derrotar el silencio? En Nicaragua es algo que ellos no pueden denunciar de una manera pública, no hay dónde irse a quejar, dónde ir a poner la denuncia. Entonces, ahí es donde nos toca el papel a nosotros, llevarlo a niveles internacionales, llevarlo ante la OEA, el Departamento de Estado, la Unión Europea, ante la CIDH, todos los abusos que se están cometiendo. El régimen ha prohibido cualquier procesión católica y, a pesar de eso, vimos, por ejemplo, esta semana, centenares de campesinos, de ciudadanos, asistir a una misa por la Virgen de Coapa en Chontales. ¿Qué impacto tiene entre los feligreses en las zonas rurales la persecución contra la Iglesia Católica? Conozco, pues, muchos lugares rurales, zonas rurales de mucha fervor cristiano, de mucha fervor católico. Se dice, Nicaragua es cristiana y es mariana. Y ese amor, esa fe a nuestra madre, la Virgen María, hacia nuestro Señor Jesucristo, eso no lo va a lograr. No va a pasar como Cuba, no va a pasar como Corea del Norte, que este quiere hacerlo. La verdad es que, cuando uno lo mira a otro nivel, esta lucha que hay en Nicaragua es una lucha espiritual, una lucha del bien contra el mal, una lucha del bien contra el mal. La misma palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra potestades y principados del mal, que andan por el mundo buscando a quien devorar, que en este caso están anidados en el corazón de la pareja que está usurpando el poder y los círculos cercanos a ellos. Decía, hace cuarenta y piquitos de años, nuestra madre, la Virgen de Coapa, Bernardo, no pidan la paz, no la pidan. Háganla ustedes, construyan ustedes la paz, si no, no van a tener paz. Y la verdad es que en estos cinco años de lucha que hemos tenido, ha sido de una manera cívica y pacífica lo que hemos hecho el pueblo de Nicaragua. Lo hemos querido hacer con la verdad, en una mano la justicia y en la otra, y con Cristo en nuestro corazón. Pero son ellos los que nos han declarado la guerra, y no solo a nosotros como pueblo, sino a la iglesia, todo lo que se atreva a mencionar a Jesús y sus reglas, su evangelio. Es algo que no nos van a poder quitar. Y muchos cristianos, aún dentro de las fuerzas del ejército, dentro de las fuerzas de la Policía Nacional, están, y yo sé perfectamente que están muy, pero muy en contra de lo que está pasando de la represión hacia la fe cristiana en Nicaragua. ¿Y cuál es el futuro del movimiento campesino y cívico? Todos los liderazgos encarcelados en el Chipote coinciden en que el encierro los unió personalmente más, pero ¿qué hace falta para concertar una propuesta de unidad para salir de la dictadura? ¿Una propuesta para todos los nicaragüenses, también para los servidores públicos? Nos unimos en un solo sentir en el 2018. Salimos, qué sé yo, tal vez dos millones de nicaragüenses en todo Nicaragua, por todas las marcas que se hicieron, queriendo unidos, ¿verdad?, en un solo sentir que se vaya, que se vaya y que se vaya. Pero en estas alturas, pues donde ya se está replanteando, y ya a muchos los que quieren y los que se busca es el poder, tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una regla donde vayan los principios, los valores, y si es posible la fe. Hablando de lo que es la unidad, a mí nunca me ha preocupado eso de que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar unidos. Nuestro Señor Jesucristo, un poco antes que lo fuéramos a crucificar, dicen que Jerusalén queda alrededor de unas colinas y subió a unas colinas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregarte como una gallina congrega sus polluelos bajo sus alas? Y nunca pude. Y ahora nosotros pecadores, ¿tú crees que nos vamos a unir? No, por eso para mí la unidad como tal es una utopía. Siempre va a haber gente que piensa diferente y tiene todo el derecho. Va a haber gente que cree en algo diferente y tiene todo el derecho. Va a haber gente que tiene otro tipo de valores y otro tipo de principios que son diferentes a mis principios, a mis valores y a mi fe, y lo tengo que respetar, porque por ahí comienza la democracia. Tenemos que centrar nuestro esfuerzo, nuestra lucha en una sola cosa, en desconocer al que está usurpando el poder, para que no le sigan dando más préstamos, a hacer las denuncias internacionales y a buscar cómo sacar a nuestros hermanos presos políticos, que no son ochenta y pico, que no son ciento y pico, son como trescientos o cuatrocientas personas, porque muchos, muchos están acusados de otro tipo de crímenes comunes, de crímenes comunes, que no están en la lista de presos políticos, pero que sí sé que son presos políticos. Ya, en Fuera de Broma, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!